Música Cuando te conocí, tan bella y diferente Amándome lentamente, besándome lentamente Tocándome profundamente Cuando me hacías el amor Yo sentía tus deseos Yo acostado aquí en tu cama, tu arrodillada aquí a mi lado Amándome por todos lados Sentándome Para mirarte a ti Amándome Que rica te ves Parándome Para amarte yo a ti Me acostaste de nuevo en tu cama, tu arrodillaste de nuevo a mi lado Suplicándome Amándome, déjame amarte yo a ti Sentándome Sentándome Para mirarte a ti Para mirarte a ti Suplicándome Suplicándome Déjame amarte yo a ti Quiero mirarte a ti Quiero mirarte a ti Que quería Lo que yo sentía Que tú a mí me hacías Fue una maravilla Fue una maravilla Quiero mirarte a ti Quiero mirarte a ti Quiero mirarte a ti, a ti, a ti, a ti Amándome Tanto que tú insistías Con esa malicia Que te hice mía Otra noche Otra noche de mi vida Amándome Quiero mirarte a ti Amándome Que te hice mía Octavio La noche Quiero mirarte a ti Esa á Franja Quiero mirarte a ti Esa á estar Cu gently Quiero mirarte a ti Envintas Esa y Quiero mirarte a ti Dejame Y Quiero mirarte Cuír Con esa malicia Él Quiero mirarte La noche Cuír telephone Quiero connehmer crinya Con Chair Quiero mirarte a ti Apándome Apándome Se veía tu cara de manera tan divina Que me dabas cosquillas en el centro de mi vida Quiero mirarte a ti A ti mamita, quiero tenerte a ti Apándome Y tú me pides que te quiera Que te ame de tal manera Que te muerdas del ombligón Yo como un loco Te pido lo mismo, grito Amame a mí Quiero mirarte a ti Apándome